¿Qué pasa con la violencia en este nuevo gobierno? ¿Qué hay ahí? Como siempre lo hemos comentado, Ricardo, es un asunto de diversos factores, multifactorial, que implica, uno, la existencia de cuestiones de orden estructural, la circunstancia geopolítica en nuestro país, el trasiego de estupefacientes, pero ya no solo eso, sino otros fenómenos criminales de generación de renta, como es la extorsión, derecho de piso, el secuestro, el surgimiento de nuevos mercados. Los mercados de droga en los Estados Unidos que impactan a México en la lucha territorial, la consolidación de algunos grupos criminales en nuestro país, que viene de unos años a la fecha. Y ante esta circunstancia, a mí me parece que la coyuntura del nuevo gobierno de la elección del año pasado, del periodo de transición y los meses que han transcurrido, pues no se han aprovechado como el equipo del nuevo gobierno, específicamente el presidente, dijo que lo iban a hacer. En primer lugar, ellos hicieron una oferta en campaña que fue muy atractiva y que les atrajo muchos votos, precisamente diciendo que con el abatimiento de la corrupción se iba a resolver casi ipso facto. Ellos lo dijeron. Al día siguiente tendremos resultados. Que al día siguiente, casi como un acto de fe, se iba a terminar la violencia y la corrupción en este país. Esa fue bandera de campaña, y hay que decirlo, fue mentira. Eso no fue cierto, se está acreditando. Luego, los meses de transición, recordarás, pues hubo un sinnúmero de ideas, de planteamientos, algunos de ellos incluso contradictorios entre su propio equipo. Hicieron una especie de road show para dar a conocer un programa de amnistía, de justicia transicional, que yo creo que fue tiempo perdido. Vemos el beneficio de la duda, en todo caso, de que fue curva de aprendizaje, pero el planteamiento, como lo señalamos, estaba equivocado. Y fueron meses perdidos. Y ahora, ya en el ejercicio de gobierno, pues se ha eludido la responsabilidad. Como se dice vulgarmente, se ha pateado el balón para adelante. Y ante estos problemas estructurales, no se está ofreciendo una solución de corto plazo, también de dimensión estructural, pero tampoco las de mediano y largo plazo se están dejando ver como estructurales. Lo único que más o menos pinta como un factor aparentemente diferenciado, y yo tengo mis reservas, es el tema del planteamiento de la Guardia Nacional. Pero estamos viendo que no se ha hecho cargo del tema estructural, y al contrario, como lo ha señalado, la oferta reiterada en campaña, en transición, y en gobierno, de amnistía, de que no se va a perseguir cabezas de grupos criminales, y de que, como también el presidente, y hay que citarlo, se acabó la guerra contra el crimen organizado. Estos tres factores, que pueden entenderse desde un punto de vista de una oferta de pacificación relativa, pues tienen un enorme riesgo, que también hemos señalado. ¿Cómo lo captan los criminales? Porque los criminales ven los periódicos, ven los portales de internet, se informan. Hacen política, hacen inteligencia, hacen contrainteligencia, hacen sus análisis, así como los hacemos en sociedad civil y opinadores, los hacen Ricardo. Ellos también tienen sus estructuras, y ellos son tomadores de decisiones racionales. Y si el presidente de la república, que es la máxima autoridad, está diciendo, se acabó la guerra contra el crimen organizado, hay amnistía, pues qué mensaje se les queda a ellos. Sigamos adelante. Tenemos un mejor espacio. Pero no solo para el tema del trasiego de estupefacientes, que sería ya de por sí delicado, por la circunstancia doméstica e internacional, sino también porque eso implica la lucha por el dominio territorial, que es lo que genera la violencia que está exacerbada. Ese es el problema. ¿Por qué el elevadísimo número de muertes en estos cuatro meses? ¿Cuál es el...? Acabas de decir que es la lucha por los espacios, por los territorios y demás. ¿Es solamente por eso? Es la consolidación de un grupo criminal, que se sabe cuál es, que está extendiendo sus bases territoriales y que está llegando a enclaves, digamos, nuevos, como puede ser Veracruz, como puede ser otros estados lejanos a Jalisco, por ejemplo, por un lado, pero también son factores que se vienen arrastrando. También lo hemos comentado mucho, el tema de armas. El tema del trasiego de armas de Estados Unidos hacia México sigue intocado y para mí ese es un factor de factores. Es decir, no es una variable dependiente, es una variable independiente que no se ha atendido debidamente. Y por eso vemos, lo vemos en Guanajuato, lo vemos ahora en Veracruz, lo vemos en Tabasco, lo vemos en diversos puntos de la geografía, el uso de armas de fuego, incluso con capacidades superiores a las de las fuerzas del orden de nuestro país. Y yo no he visto un planteamiento central, un planteamiento que involucre un despliegue diplomático, efectivo, político, para detener ese tema junto con otros que alimentan la violencia y que desde luego nos ponen en una inercia que todos estamos padeciendo. A ver, sobre esto que acabas de decir, maestro Jorge Lara, ¿por qué no hay un mecanismo para impedir, por un lado, la entrada de estas armas y por el otro, la persecución al tema del dinero, que me parece que son dos pilares? Claro. Bueno, me parece que de nueva cuenta estamos hablando de falta de diagnóstico, falta de conocimiento, falta de consecuencias. Me parece que el presidente y su equipo están en una agenda de difusión que no se corresponde con la ejecución de hechos, no solamente en temas de seguridad, sino en muchos puntos de la agenda de la administración pública de este país. Y que este punto amerita diagnóstico, este punto amerita despliegue de acciones diplomáticas, este punto amerita una sensibilidad en la relación con los Estados Unidos a la que sabemos que el presidente le tiene aversión. Él, su carrera como político, la hizo sin tomar en cuenta las variables internacionales. Y él lo decía, él lo decía. No le interesaba. Él no le interesaba. Él, como jefe de gobierno, nunca salió de la ciudad y él se ufanaba de ello. Nunca salió del país. Entonces, no, bueno, obviamente México como país es un actor internacional de primer orden en muchos temas. Este es uno de ellos. Y me parece que no se han detonado los mecanismos existentes en el derecho internacional, en las relaciones diplomáticas para poder empezar a tratar el problema del trasiego de armas a nuestro país. Empezando por la venta en los Estados Unidos. Hay mecanismos jurídicos que lo pudieran paliar. Y el tema de los recursos financieros, lo hemos dicho también siempre, el principal motor del crimen organizado no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de orden social, es una cuestión económica y de mucho dinero. Porque ahora estamos viendo todo lo que está implicando, no solamente el trasiego de estupefacientes. Entonces, esto no se está tratando con la seriedad que debería tratarse. De nueva cuenta se está cayendo en la tentación de utilizar el combate al lavado de dinero como un tema político. Claro. Como ya lo vimos en el caso del documental del populismo en Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.